Bienvenidos. En esta sesión trabajaremos quizás con el concepto más importante que desarrollo QUNY, por el cual es más conocido, y nos referimos por supuesto al concepto de paradigmas. Así que, ¡engage! ¿Qué es la filosofía de la ciencia? En lo que fue un debate entre las propuestas de Thomas Kuhn, enfrentadas a la teoría del racionalismo crítico, propuesta por el famoso filósofo de la ciencia, Karl Popper. Así que hablaremos acerca de este debate y las consecuencias que tiene para las postulaciones del pensamiento desarrollado por Thomas Kuhn. Para este momento, Kuhn se había posicionado como uno de los principales historiadores y filósofos de la ciencia, y por supuesto es invitado en el año de 1965 a formar parte como ponente dentro del Coloquio Internacional de Filosofía de la Ciencia. Por supuesto, me imagino la situación de QUNY en ese momento, donde te paseas en las calles de Londres, en la mañana antes de tu presentación te tomas una taza de té, y finalmente llegas y haces la presentación de tu ponencia, en el cual por supuesto habló de los parámetros en los cuales él estaba entendiendo el desarrollo de la ciencia, y especialmente se enfocó al problema que tiene que ver con la ciencia normal, y cómo ésta se desarrolla en el campo de conocimiento científico. Sin embargo, lo que Kuhn no esperaba es que las siguientes ponencias que se presentaron a lo largo de la mesa eran un debate directo de las postulaciones en su obra, en la estructura de las revoluciones científicas. Realmente no tiene paralelo la presentación que se dio en este momento, porque en realidad todo lo que se estaba desarrollando alrededor del Bedford College era el desarrollo de un planteamiento contrario a las postulaciones de Kuhn, a partir de la figura de un profesor de esa universidad, que es Karl Popper. Karl Popper, como buen representante del racionalismo, congrega una serie de colegas y estudiantes a analizar en detalle la obra de Thomas Kuhn, y enfatizan un enfoque crítico, muy bien delimitado y precisado sobre la obra de Kuhn. Por supuesto que Thomas Kuhn no tenía idea de este precedente, no sabía que realmente el coloquio iba a estar enfocado al análisis crítico de su obra, el resultado fue un quiebre en los planteamientos cunianos. El no haber avisado a Kuhn que este sería el formato de la presentación del coloquio, pues tiene desventajas hacia él como investigador, y simplemente como ingleses podríamos decir, eso no es de caballeros. Las memorias del coloquio internacional que acabamos de reseñar se publicaron en el año de 1970 en esta obra, que fue compilada o más bien editada por Inra Lakatos y Alan Musgrave, en el cual condensa los planteamientos y las memorias de las ponencias que fueron presentadas. Así que vamos a analizar este texto, que se tituló Críticas y crecimiento del conocimiento, en el cual por fortuna podemos acceder a esta obra y poder revisar los contenidos en los cuales se hizo la revisión crítica del planteamiento cuniano. Así que lo que he puesto en esta imagen es el índice de los contenidos de este texto. Por supuesto abre como gran invitado de este evento el texto de Thomas Kuhn, que llevó por título La lógica del descubrimiento. Y posteriormente viene un apartado que es la discusión, en el cual se debate completamente la obra planteada por Kuhn hasta ese momento. Entonces viene el texto de Hawkins, de nuevo La ciencia normal. Viene un texto de Toulmin, de distinciones entre ciencia normal y ciencia revolucionaria. Realmente es una distinción entre ambas. El texto de Karl Popper, por ejemplo, de La ciencia normal y sus peligros. O el de Margaret Masterman, que se titula La naturaleza de un paradigma. Entonces, como vemos, realmente el gran contenido de los textos son textos envueltos en una crítica directa y en un análisis crítico desde la perspectiva de la filosofía de la ciencia en contra de los postulados desarrollados por Thomas Kuhn. Y finalmente, como parte de... Se le abre un espacio, un espacio en el cual se le da posibilidad al debate. Después de, me imagino, del ataque que tuvo Kuhn en el cual pues no hubo capacidad de réplica, más que en el propio foro, se le da un espacio dentro de las memorias del texto en el cual Kuhn escribe reflexiones a mis críticas. Entonces, en este texto, pues él comparte ese debate, pues hace un rescate acerca de sus planteamientos. Lo que quiero que quede presente en este momento es que en el campo del desarrollo de la filosofía de la ciencia en mediados de los años 60s, lo que estamos apreciando es que tenemos dos grandes comunidades científicas partiendo de este término de Kuhn. Por una parte, tenemos al propio Kuhn conformando todo este análisis histórico y filosófico de la ciencia que hemos revisado en las sesiones anteriores. Nos ha marcado el representante de esta comunidad científica y por otra parte tenemos otra comunidad científica formada especialmente por una escuela inglesa en el cual están los retractores a la obra kuhniana y especialmente a partir de la figura de uno de los principales filósofos que ha tenido la ciencia que es Karl Popper. Entonces, lo que tenemos aquí en este evento es la representación de la discusión de dos grandes comunidades científicas con planteamientos totalmente opuestos. Entonces, esto es lo que podemos visualizar en esta obra. Y vamos a hacer la revisión de uno de los textos un texto que ya revisaron ustedes que se tituló La naturaleza de un paradigma. Está escrito por Margaret Masterman. Entonces, en ella, lo que ella hace es una recopilación de los postulados en torno al concepto de paradigma y los alcances que puede tener un concepto esencial en la obra de Kuhn, que es el concepto de paradigma. Entonces, vamos a comenzar haciendo el desglose del texto de Masterman para que ustedes puedan entender cómo está haciendo su análisis. Nos divide una serie de apartados. El primero de ellos le llama la dificultad inicial. ¿Y cuál es la dificultad inicial para el análisis de la obra del término de paradigmas de Kuhn? Pues que tiene múltiples definiciones. Y, en efecto, Masterman, esta filósofa de la ciencia, nos dice que uno de los aspectos primordiales en el análisis de la obra de Kuhn es entender la noción de paradigma. ¿Por qué? Porque es fundamental para su visión de cómo la ciencia se va desarrollando. ¿Por qué es importante el concepto de paradigma de Kuhn? ¿Y por qué lo estamos utilizando en su análisis dentro de este curso? Porque, en gran medida, la gran parte de los investigadores que han retomado el concepto de paradigma lo están asociando directamente al concepto de teoría. Es decir, el concepto de paradigma es, en términos generales, podría ser accesible como un sinónimo al concepto de teoría. Entonces, en lugar de hablar del desarrollo de diferentes teorías, vamos a hablar del desarrollo de diferentes paradigmas. Por otra parte, también se tiene dentro de la conciencia general de los científicos que han leído a Kuhn y que también ofrece un punto de vista metafísico general. ¿Qué quiere decir esto? Que es una serie de... El paradigma se compondría de una serie de postulados teóricos generales acerca de cómo funciona la realidad. En ese sentido, estaría muy asociado al concepto de teoría y en el cual tenemos, en efecto, la asociación de paradigma como sinónimo del concepto de teoría. Sin embargo, para esta filósofa de la ciencia, al estar haciendo la revisión, ella le parece que, en realidad, ella puede mostrar que el paradigma no es ni definitorio de una teoría y tampoco es sinónimo de un planteamiento metafísico, es decir, de conceptos conceptuales. En ese sentido, el paradigma no es sinónimo y no es una teoría. ¿Por qué resulta esto? Pues lo que ella analiza al momento de estar diseccionando este texto de la estructura de las revoluciones científicas encuentra que, por lo menos, dentro de este libro tenemos 21 sentidos diferentes del término paradigma. Ustedes ya hicieron la revisión de algunos de estos conceptos en el momento que Masterman hace el análisis de la obra del 62 de Kion, pues se encuentra que existen 22 sentidos diferentes del término paradigma. Y a continuación lo que hace es reseñar los 21 conceptos que están referidos dentro de este término. Aquí solamente voy a hablar de tres, no voy a hablar de todos, por supuesto, para eso hicieron la lectura y vamos a ver algunos de estos ideas asociadas al concepto paradigma. Entonces, el primero de ellos es que el paradigma se entiende como un logro científico universalmente reconocido. Así citando, dice, paradigmas, le diría Kion, creo que son logros científicos universalmente reconocidos que durante un tiempo proporcionan problemas y soluciones modelo a una comunidad de profesionales. Es decir, que se tratan de avances en el conocimiento científico que durante un periodo que corresponde a la ciencia normal sirven como soluciones para una comunidad de profesionales que se dedican a esa investigación. Eso sería entendido en términos de paradigma. El paradigma también se puede entender dentro de la obra como un mito, dice Mafferman y nos señala en términos textuales lo que dice Kion. Los historiadores enfrentan crecientes dificultades para distinguir el componente científico de la observación y creencias pasadas de lo que sus predecesores habían etiquetado fácilmente como error o superstición. Entonces aquí lo que nos está señalando es que los paradigmas sirven para señalar la transición entre lo que sería la etapa de la presencia y la ciencia. Y una tercera distinción dentro de la definición múltiple de paradigmas se encontraría a entenderla como una filosofía o como una constelación de preguntas. Y aquí nos cita el texto de Kion. La investigación eficaz apenas comienza antes de que una comunidad científica piense que ha obtenido respuestas firmes a preguntas como las siguientes. ¿Cuáles son las entidades fundamentales que componen el universo? ¿Cómo interactúan estos entre sí y con los sentidos? ¿Qué preguntas se pueden plantear legíticamente sobre estas entidades y qué técnicas se emplean para buscar soluciones? En este sentido paradigma estaría asociado por una serie de preguntas de carácter general, una serie de preguntas de investigación. Y lo que tenemos en puerta es una indefinición de un concepto fundamental. Lo que Margaret Masterman se da cuenta es que quizás los sentidos de los 21 sentidos que se le da al paradigma no son incompatibles totalmente entre sí. de hecho ella puede observar que algunos de los términos de paradigma pueden estar incluidos dentro de otros. Así como lo vemos en el diagrama tenemos algún concepto general de paradigma que a su interior puede englobar otro de las conceptualizaciones que el autor hizo que a su vez puede englobar quizás en menor grado de generalidad otro de los conceptos de paradigma. En ese sentido no había problemáticas con la definición y lo que ella hace es tratar de distinguir categorizar en grupos cómo se está definiendo paradigma. Estos 21 sentidos de paradigma los analiza y cree que se pueden agrupar en tres formas principales. El primero de ellos es el término de paradigma entendido en un sentido metafísico o como ella lo llama metaparadigmas cuando hablamos de esto hacemos referencia al sentido de tipo filosófico que tienen los paradigmas es decir entenderlo como un gran cuerpo teórico a partir del cual se desarrollan toda una serie de planteamientos ya sean hipótesis ya sean postulaciones que se pueden en algún momento provocar un avance en la ciencia entonces cuando entendemos el término paradigma en este sentido dentro de las definiciones de Kuhn le llamaríamos paradigmas metafísicos también una serie de definiciones dentro de su obra estarían abocados en gran medida a paradigmas sociológicos que vienen dados justamente por su sentido sociológico ¿esto qué quiere decir? pues que los paradigmas son entendidos como un conjunto de investigadores una comunidad científica que comparten una forma de hacer ciencia en gran medida la obra de Kuhn está retratando el término paradigma en ese sentido un conjunto de personas de científicos que tienen una forma común de hacer investigación y ellos estarían trabajando dentro de un paradigma se dan cuenta no tiene que ver con el desarrollo teórico en sí tiene que ver con el desarrollo sociológico de cómo nos comportamos entre científicos y un último sentido que ella encuentra en la forma en que está analizando el texto de Kuhnano es que los paradigmas pueden estar definidos como una herramienta o como un instrumento es decir se tratan en este caso ella les denomina paradigmas de artefactos o paradigmas de construcción que es entendido como las herramientas conceptuales a partir de las cuales nosotros creamos conocimiento entonces tenemos tres grandes acepciones en las cuales los 21 conceptos se están agrupando sin embargo uno de los grandes problemas que tenemos con esto es que ella encuentra una dificultad una primera dificultad que nota es que algunas de las conceptualizaciones son opuestas entre sí es decir hay elementos dentro de los paradigmas metafísicos o la forma en que Kuhn definió paradigma en un término metafísico que es opuesto a la definición de paradigma en términos sociológicos entonces aquí puede haber ya contradicción entre los términos entonces un término dentro de la ciencia tiene que ser claro especialmente un término tan central como el paradigma tiene que ser conceptualmente muy claro para que se pueda utilizar y no puede haber como en este caso contradicción a través de postulados opuestos y otra de las dificultades que encuentra es que muchos de los conceptos nos llevan a la circularidad veamos un ejemplo la obra de Kuhn le está pensando que cuando llevamos a cabo un desarrollo científico llevamos a cabo todo el proceso de investigación y que llevamos a las conclusiones estas conclusiones es decir el logro terminado la última conclusión posible va a ser el desarrollo de un paradigma es decir nuestro proceso largo de investigación va a concluir con el desarrollo y la postulación de un paradigma sin embargo en otra parte del texto de Kuhn encontramos que los paradigmas en realidad son precedentes al proceso propio de investigación y el paradigma lo que nos va a llevar es a los logros terminados establecidos al final de un proceso de investigación científica entonces en este caso lo que tenemos es un proceso de circularidad en el cual el logro terminado termina con un paradigma o el paradigma termina con un logro terminado entonces en efecto hay contradicciones internas en la definición de paradigma de la obra de Kuhn esto tuvo como consecuencias que en el año de 1969 la solicitud de otro científico que habló con Kuhn le dijo que tenía que hacer una evaluación de su obra y de las críticas que se habían realizado pues llevan a Kuhn a que escriba una postdata que se publica en la segunda edición de su texto de la estructura de las revoluciones científicas se encuentra curiosamente se publica la segunda edición de la obra de Kuhn el mismo año que se da la publicación del texto del análisis de las memorias del coloquio entonces esto es conocido como el postcript como la postdata y esta postdata tuvo como intención aclarar algunas de las nociones principales de paradigma en las cuales se había envuelto a partir de este análisis crítico de los demás filósofos de la ciencia a través de la ambigüedad de este término aquí vemos la portada de la postdata que está en las posteriores obras de las publicaciones de la estructura de las revoluciones científicas y bien señala Kuhn aquí lo vemos en términos de una cita textual nos dice algunas de las principales dificultades de mi texto original se centran en el concepto de paradigma y lo que hace es tratar de hacer una evaluación y rescatar por supuesto su postulación y en lo que nos dice hace una síntesis y nos dice realmente la forma en que yo escribí y concebí el término de paradigma tendría que ser utilizado en dos grandes sentidos el primero de ellos va a denotar soluciones muy concretas a problemas en los cuales se emplean modelos o ejemplos y estos pueden funcionar para ir resolviendo los problemas de la ciencia normal esto lo que nos está diciendo es que se trata de una conceptualización de tipo filosófico es decir estarían globadas se dan cuenta los modelos o los ejemplos con los cuales nosotros vamos a trabajar dentro de la ciencia serían los postulados teóricos dentro de la formulación que hacemos de la ciencia normal entonces en ese sentido el término de paradigma sería paralelo al concepto tradicional que manejamos de ciencia pero nos dice que otro de los sentidos que podemos ofrecer al término de paradigma es una constelación de creencias valores y técnicas que son compartidos por una comunidad científica dada y aquí lo que nos está desarrollando es el concepto paradigma asociado al término sociológico entonces realmente paradigma también va a ser dentro de su obra pues toda la serie de elementos que compartimos como parte de una comunidad y la forma que hacemos ciencia formando parte de una comunidad científica ese sería el segundo término para Q de paradigma dentro de su postscript y ya posteriormente lo que él va este sentido sociológico le da un cambio le cambia de nombre le llama matriz disciplinaria para distinguirla propiamente del término de paradigma y este fue así el primer embate que tuvo la obra qiuniana en términos del concepto de paradigma en concepto central y con lo cual comenzó a perder vigencia dentro de las tradiciones científicas pero para poder seguir hablando acerca de la obra de qiun y el desenlace que tienen los planteamientos qiunianos pues nos veremos en la próxima sesión así que por el momento descansa Mesomérica donde quiera que estés